¿Macarena quiere que su expareja asuma que él es el padre de su hija? ¿Aceptará Gonzalo realizarse un examen de ADN? Muy buenas tardes a la sesión, doña Macarena y don Gonzalo. Bienvenidos ambos. ¿Cuál es su casa? Yo vengo aquí a demandarlo a él por paternidad. Vengo a que él se haga cargo de su hijo. ¿Paternidad? ¿A que se determine la paternidad por examen de ADN? Sí, porque que reconozca a su hija que no la tiene reconocida. ¿Y ustedes tuvieron una relación? ¿Fueron casados, convivientes? ¿Cuál es la historia? Sí, nosotros convivimos varios meses. Una relación como de... Bueno, ahora cumpliríamos casi el año en septiembre. O sea, los dos años en septiembre. ¿Cumpliríamos dos años? O sea, ¿siguen juntos? Bueno, uno se sigue amando. Pero no estamos juntos. ¿Y por qué terminó la relación? Porque él desconfía de mí, él se fue de la casa. Por razones de que él piensa que yo le fui infiel. Y piensa que la hija que tenemos en común no es de él. ¿Cuánto tiempo llevaba por oleando cuando usted dijo que estaba embarazada o se dio cuenta que estaba embarazada? Llegábamos como alrededor de... ¿Cuántos meses? ¿Ocho meses? ¿Y por qué cree que no es de él, entonces? ¿O que no es suyo? Porque hay traiciones de por medio, señorita. ¿Qué traiciones? ¿Le consta o tiene ideas nomás? Cree, piensa, supone. Yo sé. ¿Sabe? Sí. ¿Cómo sabe? La verdad es que no... No sé, no quisiera... Este es mucho detalle. A ver, caballero, no estamos hablando de cómo usted cree que se hace un queque. O si usted cree que el queque está sabroso o está desabrido. No. Estamos hablando de un hijo. De algo sumamente importante en la vida de cualquier persona. De un ser humano. Entonces, si usted tiene dudas de esa paternidad, si la madre de ese hijo está asegurada de que usted es el padre y usted tiene dudas de esa paternidad, ese hijo, esa madre y esta audiencia merece que usted explique por qué tiene dudas. Cuando ella me envió el tel de embarazo, ella me mandó un lugar. Y una semana antes me habían mandado una foto de ella acostada con una persona. Y esa persona tenía un tatuaje en la mano. Y ella misma me mandó a ese local a ver a esa persona y conocerle su tatuaje. Por eso yo tengo mis dudas. No es fácil. Lo que usted está tratando de decirme es que semanas antes de enterarse del embarazo, usted recibió una foto donde ella aparecía acostada con otra persona. ¿Y quién le envió esa foto? La misma persona al tatuaje. ¿La persona que estaba acostada? La persona que estaba con ella. Que estaba con ella. ¿Y estaba acostada qué? ¿Recostada en un sillón, acostados en una cama, en una situación íntima? ¿En qué estaba? ¿Usted sabe de lo que está hablando? Sí. ¿De qué está hablando? Porque yo un día en Facebook yo vi esa página. Porque él solo me mostró la foto. Una página como de esas frases que ponen, de esas frases que ponen cuando, no sé, pues salen en pareja, cosas así. Pero imposible que sea yo porque salen comentarios, salen me gustas como de 4.000, 5.000 personas. O sea, imposible que sea yo. Aparte, aparece gente comentando de otro país. Porque yo un día con mi hermana estábamos revisando y apareció esa página y apareció esa foto porque él solo me envió la foto. Me dijo, mira, me engañaste. ¿Y usted está en esa foto? No, no soy yo. Entonces, él sacó solamente el pantallazo de la foto. Pero yo vi la página. ¿Y alguien tiene esa foto aquí? No sé si yo en mi teléfono tengo esa foto. ¿Y esa es su supuesta prueba de una infidelidad? Que ella me mandó a conocer ese tatuaje, señorita. No, ese día que yo le mostré el test de embarazo, él todavía estaba carreteando. En la mañana yo se lo envié. Entonces, me dijo, en la tarde te voy a ver. Y yo le dije, puedes ir a comprar maíz porque yo soy comerciante ambulante. Con mucho sacrificio yo mantengo a mis hijos. Entonces, yo vendo palomitas, vendo frutillas con chocolate, frituras. Entonces, ese día yo le dije que si él podía ir a comprar maíz a un lugar que siempre íbamos. Entonces, él supone, porque la persona que atiende ahí tiene el tatuaje, o sea, tiene un tatuaje yo creo que parecido o no sé, él piensa que la de la foto soy yo y la persona que él piensa que... Esto es como surrealista. Es una locura lo que están diciendo. O sea, lo que ustedes me han explicado hasta acá o de lo que he logrado entender de lo que han explicado. Por eso yo le digo que... Ustedes llevaban ocho meses de convivencia. Usted quedaba... Antes de saber que estaba embarazada, este caballero vio una foto en un sitio de Facebook internacional donde ve a alguien que, según usted, se parece algo a usted y él cree que es usted. Usted le aclara que no es usted, que no tiene nada que ver, que es un sitio internacional. Y yo jamás le he sido así. A la semana usted le avisa que está embarazada y el caballero cree que no es de él porque vio una foto en un sitio internacional de alguien que se parece a usted. Aparte, como ya habíamos terminado... Y desfundamenta esa postura porque días después va a comprar maíz donde un señor que tiene un tatuaje parecido. ¿Eso es? Claro. Él dice que yo lo mando. Eso es. Y él, como yo... Él estaba viviendo donde su abuela, entonces él duda... Él duda que... ¿Qué tiene que ver la abuela ahora? Él ya no estaba viviendo conmigo cuando yo le dije que estaba embarazada. Entonces él dice, más encima... ¿Y no estaba viviendo con usted a raíz de la foto que había visto? ¿De esa discusión o por otra cosa? No, por otras cosas. Por el tema de convivencia, por el tema de que él empezó a carretear más. Entonces nos separamos y él se fue a vivir con su abuela. Estaba terminada la relación. Claro. Él se fue a vivir con su abuela y yo, como a la semana, le dije que estaba embarazada, entonces él dudó de mí. Dijo, justo cuando yo me vine, quedaste embarazada y obviamente que un embarazo no es como de un día para otro. Cuando se hace el test es porque ya ha pasado por lo menos un mes. Yo creo que a raíz de que antes de eso habíamos hecho un test y salió negativo, pero yo creo que porque obviamente muy reciente la semana... ¿Este era un embarazo deseado, buscado, planificado o fue...? Nosotros queríamos tener un bebé. Imprevisto. ¿Querían? O sea, ¿se habían planificado para esto? Sí. ¿Y eso quiere decir que estaban conscientes que podía ocurrir un embarazo durante el tiempo que vivían juntos? ¿Y hace cuánto tiempo que ya no estaban juntos? La señora hizo un par de semanas. Sí. Entonces, es altamente probable que usted sea el padre, pues, caballero. Es lo que vengo a ver. Aparte que yo, cuando fui a la matrona, por el tema del embarazo, yo ya tenía un embarazo avanzado como de dos meses. Entonces, y nosotros trabajábamos juntos, vivíamos juntos. Entonces, ¿en qué momento yo le habría sido infiel? Como él dice. ¿Y usted está segura que quiere determinar la paternidad? ¿Sabe lo que implica aquello? Sí, pues yo quiero que él se haga responsable porque no me ayudó en nada el embarazo. En nada. De hecho, yo trabajé hasta el día antes que yo me fui al hospital porque a mí me hicieron cesárea. Entonces, fue como programado. Yo hasta el día antes, yo trabajé. De hecho, de tanto trabajar, yo tuve un sangrado. Aquí tengo una prueba. ¿Pasó todo el embarazo sola? Sí. ¿No la aportó en nada, ni emocional, ni económicamente? No. ¿Y usted partió esto diciéndome que todavía está enamorada? ¿De qué está enamorada? Usted sabe que cuando alguien reconoce un hijo, uno de los derechos es poder reclamarle pensión de alimento. Uno. Pero él también adquiere otra serie de derechos sobre su hijo. Si se le ocurre viajar, va a tener que pedirle permiso a él. si a usted le pasa algo, su hijo lo va a cuidar él. Él puede tener injerencia sobre las decisiones de educación y de salud de su hijo. Él va a tener derecho a que un tribunal le fije un sistema para que él pueda salir con su hijo, relacionarse con su hijo. Esto no se acota a la pensión de alimento. es crear un vínculo de por vida entre dos personas. De por vida. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Mamena Lagos? ¿Usted conoce a este niño que nació? O niño o niña, no sé. Sí. ¿Lo ha visto? Sí. ¿Con qué periodicidad lo está viendo? Igual me he tocado con ella. ¿Perdón? Igual me he tocado con ella. O sea, ¿han tenido recaídas en la relación de ustedes? ¿Sí? ¿Usted habla o solo emite monosílabos, caballero? ¿Qué edad tiene usted? 27. Ya, tarto grande, ya, pues sabe clarito cómo es la vida. Porque algo de su vida tuve acceso a información. Es que no me gusta hablar mucho. Aquí va a tener que hablar, pues. Hágase cargo de sus actos. ¿Por eso te ayudo? Usted está aquí porque la señora lo demandó. Solo le puedo agradecer la gentileza de dar la cara. A medias, Pedro, dar la cara. Pero también la señora necesita respuestas. Y uno como adulto está obligado a darlas cuando uno solito se ha metido en estos embrollos. compórtese como hombre grande. ¿Pudiste hablar con ella? Sí. Macarena no lo ha pasado nada de bien. Ella es bien fuerte. Pero no tiene redes. Macarena es ella y su hermana. Trabaja vendedora ambulante. Tiene un hijo de ocho años. Vive sola con él. Durante todo su embarazo estuvo sola haciéndose cargo de su hijo sin ayuda económica esperando que este papá recapacitara de algo que para ella parece tan iluso como para todos nosotros. Y se las tuvo que arreglar completamente sola. Trabajó hasta el último día antes de tener a su guagua. Y al parto entró con su hermana. Y ella incluso en ese momento seguía esperando que él llegara. ¿No es así? Sí. Yo le supliqué que él llegara. ¿Pero qué es esto? ¿Una ilusión? ¿Cómo derrumbar o quebrar una ilusión así porque se está haciendo daño? Porque está frente a una persona indolente que ni siquiera puede hacerse responsable de sus propios actos menos de los actos ajenos y que no veo ni una intención de que encuentre lo que ella espera en esto? ¿Cómo derrumbar o quebrar una ilusión así porque se está haciendo daño? Porque está frente a una persona indolente que ni siquiera puede hacerse responsable de sus propios actos menos de los actos ajenos y que no veo ni una intención de que encuentre lo que ella espera en esto. Yo tampoco la encontré. No hay un intento real, no hay una preocupación real. Él está preocupado por saber si es de él para hacerse cargo. Lo que él refiere. Pero cuando aparece ese qué es hacerse cargo, no hay una planificación de futuro, no hay nada. Y a mí por eso ella me preocupa mucho porque a veces Carmen Gloria cuando uno está muy solo se aferra a lo que conoce nada más. Y a veces nos aferramos a personas que no nos entregan lo que necesitamos. Y acá hay mucho de eso, ¿no? que él se comportó diferente en el embarazo. Se hacía como una persona fría que como obviamente que no estaba ni ahí conmigo con el embarazo ni con nada. ¿Y no será que es así? Cuando vivimos juntos él era diferente. Él era trabajador, me apoyaba en todo. Estábamos bien. respetaba mucho a mi hijo que eso yo también me fijé mucho en eso. ¿Y qué cree que pasó con esa persona? ¿Cuál de las dos era la real? Cambió con eso. Cambió con eso que él piensa que uno le fue infiel pero él no cree como que no cree que una persona de verdad lo puede amar como de verdad le puede ser fiel como que de verdad no muchas mujeres todavía crecemos con el cuento de del chico malo que se va a volver bueno porque yo le voy a entregar mi amor que que va a entender que ahora sí que ahora sí cuando yo le entregue mi cariño se va a volver cariñoso se va a volver responsable eso no pasa eso pasa en los cuentos de hadas las personas configuramos nuestra personalidad mucho antes y a veces pasan por momentos y puede que ustedes claro estaban partiendo una relación al principio todo es más bonito casi no se conocían ellos se conocieron por facebook y al mes ya vivían juntos ¿no es así? no o sea nos quedábamos o sea en realidad no lo conoció y efectivamente a veces uno puede tratar y querer hacer las cosas bien pero cuando las cosas se ponen difíciles cuando las cosas se ponen se vuelven reales por ejemplo cuando hay un embarazo cuando tengo que empezar a planear el futuro a organizarme a hacerme cargo de mi vida es cuando aparece la realidad la amiga le acaba de preguntar ¿cuál es el verdadero? si yo le digo eso ¿cuál cree usted que es el verdadero? ¿ese par de meses que estuvo bien? ¿o ahora? yo creo que él a base de la duda cambió la carena cuando alguien ama a alguien ni siquiera necesita dudar cuando alguien te conoce de verdad sabes cómo actúas si él duda y tú estás segura que jamás harías algo así entonces no te conoce yo le trataba de explicar además las consecuencias sí porque no pocas veces vienen acá a reclamar una paternidad con la intención de cobrar una pensión de alimento pero los derechos y obligaciones derivados de esta paternidad son mucho más que una pensión de alimento es una relación para toda la vida es un derecho y un deber y acá yo siento que Macarena está mezclando mucho sus emociones ella tiene una fantasía una esperanza que si esto sale positivo él va a cambiar y va a volver a ser su pareja y va a estar todo bien sin embargo él no cree lo mismo no es así lo único que sé que si sale positivo el ADN yo voy a ser el papá de ella voy a responder como debo ¿qué es responder? todo todo eso que usted dice yo lo voy a hacerlo con ella ¿qué? a ver ser responsable hacer ese esa conexión que usted dice para toda la vida ¿qué es ser responsable? estar para ella en todo lo que necesite yo no lo conozco a usted quiero saber ¿qué es para usted estar presente? ¿está para lo que necesite de ella o...? ¿cómo? hechos concretos cuidarla darle lo que necesita pagarle la pensión que ella necesita si es posible vamos a estar juntos y vamos a estar no sé pues eso se va a verse después pero lo que sí la responsabilidad sobre la niña puede estar ahí ¿y usted quiere eso? ¿quiere estar con él? ¿vivir con él? a mí me gustaría que igual reconociera y pidiera perdón por todo lo que hizo igual en el embarazo de negarla de igual siempre no estar de poner en duda si yo sé yo sé que es su hija ¿usted se da cuenta que todo esto surge a raíz de una supuesta foto según su relato y según el relato lo poco que relató él también de una supuesta foto en un sitio de internet y a raíz de eso él no la acompaña en el embarazo no está presente en el parto no está presente con su hija no reconoce a su hija de un hecho tremendamente irrelevante si uno vive con alguien uno puede tener hechos mucho más complejos ¿qué va a pasar cuando ocurran hechos más complejos? si su resultado ADN es positivo si este señor reconoce a ese hijo como hijo suyo eso no se puede deshacer es para toda la vida así de importante es la decisión que está tomando que me gustaría ¿qué te explicaste? ¿por qué no funcionó? ¿por qué se cayó ese sueño? porque empezó a carretear y dejar el negocio y dejaré el negocio y tuviste que cerrarlo eso es una muestra del nivel de compromiso retomo y reafirmo y reafirmo las palabras de Pamela para nosotros el reconocimiento de un hijo y la relación filial del nacimiento de una relación filial es tan importante tan sublime y siendo usted tan joven nos sentimos en la obligación de explicarle todas las consecuencias que aquello va a tener pero la decisión final es suya sola y exclusivamente suya ¿algo más que agregar? si yo soy de las que cree que uno siempre puede partir de nuevo a veces me cuesta pero usted ya tiene un hijo esta sería su segunda hija los hijos requieren un papá presente estable que planifique el futuro que les dé el ejemplo que se haga cargo de su vida para poderse hacer cargo de la vida de los niños va a implicar un cambio muy potente en usted si está dispuesto a hacerlo yo confío y quiero confiar mientras tanto a la que tiene que saber si eso va a pasar o no es Macarena muchas gracias por ver yo le voy a dar un último consejo pero para eso le voy a pedir al director que pare la grabación acá porque es algo que no quiero hacer público sino que simplemente decírselo a usted en forma privada así que lo que le diga de aquí para adelante no va a salir al aire para su tranquilidad no va a ser compartido con quienes nos ven por televisión sino que solo escuchado por las personas que están acá presentes en el estudio espero que analice lo que le acabo de decir tómese el tiempo que sea necesario para pensar su decisión nosotros vamos a poner a disposición de ustedes el examen de ADN que el señor solicita gracias a la colaboración del laboratorio TAC Genetics expertos en paternidad afuera de este estudio la están esperando para tomar las puestas de ADN que sea necesaria y poder realizar este examen que le vaya muy bien con el examen en mano el caballero puede simplemente con su cédula de identidad dirigirse al registro civil y reconocer a este hijo como tal si no lo hiciera usted debe iniciar igual una acción de filiación de paternidad ante los tribunales de familia donde será notificado citado y se le debe realizar un nuevo examen de ADN ordenado por el tribunal para determinar la paternidad la paternidad determinada a través de una acción judicial le hace perder a él ciertos derechos de padre quizás eso sea para usted beneficioso con esto cerramos la sesión en la acción